Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me muerde Aún dentro de las iglesias, que no saben mi amado, donde están parados, no saben ni donde van Tu confianza tiene que estar puesta en Dios Por eso es que tu tienes que tener una vida, una relación íntima con Dios Tu tienes que tener una vida de oración, tu tienes que conocer a Dios De esto en cambio del Señor Jesucristo Lo que pasa es que estamos en unos tiempos mi amado Donde la gente quiere conocer a Dios por lo que le cuentan y no por cuanto lo buscan Dios mío Gloria al Señor, aleluya Amén, están a 3.200.000 Eso es lo que pasa mi amado Que muchas veces queremos conocer a Dios por lo que nos contaron, por las experiencias de otros Pero no, tu tienes que conocer a Dios por tus propias experiencias Comienza a profundizar en Dios, comienza a orar Comienza a buscar y decirle Dios mío, yo quiero verte, te anhelo Dame experiencias contigo Yo no quiero que me las sigan contando Yo las quiero vivir contigo Cuando Dios mi amado comienza a darte unas experiencias Las experiencias te marcan Te marcan tanto mi amado Que cuando llega el momento malo Y el enemigo susurra a tu oído Salte corriendo, suelta a poco, vete para allá Esas experiencias con Dios te marcan Que tú dices, no, 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 no Es que el que yo le creí Es que con que yo tuve la experiencia fue tan fuerte Que de aquí nadie me mueve No, no, no Es que de aquí no hay viento que me mueva Es que de aquí no hay amigo que me mueva Es que de aquí, mira mi amado Aquí no me mueve ni el diablo Alma mía, adora Dios Señor, reprenda Bendito el nombre del Señor Jesucristo Porque mi amado No hay gente que sabe Donde están parados Pero cuidado Que usted no esté parado En arena moviliza Si mi amado Tenga cuidado Usted tiene que saber Donde está parado Dito el nombre del Señor Jesucristo Mi amado El enemigo Te ofrece tantas cosas Alma mía, adora Dios ¿Para qué? Para hacerte caer Para que caigas De la gracia de Dios O sea mi amado Te ofrece muchísimo El enemigo te ofrece Todo lo que tú quieras Mi amado Te lo da a la mano ¿Con tal de qué? De que le sirvas Mi amado Si le pasó a Jesucristo Cuando fue tentado Y en Mateos capítulo 4 Que dice Versículo 8 Y mira lo que dice Otra vez le llevó el diablo A un monte alto Y le mostró Todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado Me adorares Mira Pero mira Que atrevimiento Mi amado Llegó a Jesús A tentar a Jesús En el nombre del Señor Y le dijo Te voy a dar Todos los reinos Y la gloria O sea Todo, todo Todo lo que hay Te lo voy a dar Con tal de que Postrado Me adorares Mira hasta donde llegó En el nombre del Señor Si tentó Al Hijo de Dios Mi amado Como no te va a tentar a ti Como no te va a buscar La vuelta Para que te caiga Para que te estrelle Venito en el nombre del Señor Él conoce tu debilidad Te va a dar por todo Y mi amado Por todo Lo que te gusta Te va a dar Venito en el nombre del Señor Jesucristo Con tal de que Mi amado De que le sirva Para esto En el nombre del Señor Jesucristo Alma mía Adora al Dios Del cielo Por eso que hay gente Que se aparta Y cuando se apartan Dice Ay es que ahora Yo no tengo guerra Yo no tengo problema No tengo nada Pues claro Porque mi amado Te tiene donde Donde él quería tener Alma mía Adora a Dios Pero cuando tú Estás ayunando Y estás orando Y estás pagando el precio Alma mía Adora a Dios Mi amado Tú te estás levantando En contra de él Diciendo No yo soy diferente Yo no voy a seguir Andando como tú Quiere que yo andaba Alma mía Adora a Dios O sea No, no, no Yo voy a marcar La diferencia Yo voy a ser diferente Ahora yo le sirvo A Cristo Un Cristo de poder Alma mía Adora a Dios Yo no voy a ser Como antes Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Y por qué Sigue practicando Lo mismo de antes Si eres nueva criatura Entonces por qué Sigue practicando Lo mismo de antes Por qué sigue viviendo En esa vieja criatura Si Cristo te hizo Nueva criatura Todo lo que Cristo Mira mi amado Todo lo que Cristo Eso por ti Borró para atrás Déjalo enterrado Para allá No busques Alma mía Adora a Dios Tú eres nueva criatura Sigue así adelante Alma mía Adora a Dios del cielo ¿Sabes cuántas mil Mi amado Porque el mío Conoce que dice Mira Vuelve como tú Estabas antes Hazte esto Como tú Estabas antes Vuelve como tú Estabas antes Mira Eso no es nada Una vez no es nada Una vez no es nada Eso no es un poquito Una vez no es nada Alma mía Adora a Dios Pero esto en nombre Del Señor Jesucristo Dice la palabra Que un poquito De levadura Le hunda toda la masa Mi amado Puede que con ese poquito Te estrelle Y te vaya hasta el mismo infierno Alma mía Adora a Dios Y si mueres en ese momento ¿A dónde irá Poner tu alma? ¿En serio Mi amado? Entonces Jesús le dijo Vete a Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo Servirá Y el diablo entonces Le dejó Y aquí viniera un ángel Y le servían Por eso la palabra Le dice mi amado No ignoréis las maquinaciones De quien Someteos pues a Dios Resistí al diablo Y de vosotros Huirá Eso es cuando tú resistes Eso es cuando tú resistes Eso es cuando tú dices No de aquí no me mueve nadie Yo voy a seguir hacia adelante El enemigo te tira Con piedra Con peñones Te tira con todo Te tienes que tirar Mi amado Se inventa lo que sea Y tú dices Es que no tengo tiempo Para eso Yo estoy mirando a Cristo Y que voy a seguir Hacia adelante Mirando a Cristo Va a usar a tu tío Al abuelo Al hermano Al primo Al amiga Alma mía Adora al Dios del cielo Mira mi hijo Tú estás vistiendo Como medio raro Trata quieto Encuente como antes Usa lo que tú sabas antes Alma mía Adora al Dios A la dama Mira tú estás como rara Tú estás como que media media Trata quieta Que eso no es nada Usa esto Usa aquel Y usa lo otro Alma mía Adora al Dios del cielo Oye Ay Dios mío Así mismo tienes que pararte Te voy a decir una cosa Es que yo no me Yo no me tengo Que parecer al mundo Yo me tengo Que parecer a Cristo Amén Adora al Dios Adora al Dios Me gusta el mundo Me gusta el mundo Pero me gusta Dios Esto se dice en la palabra Que son tibios Y a los tibios Que Dios hace Los vomita de su boca Es mejor estar frío O caliente Pero tibios Pero tibios Vomitados Es mejor no haber conocido A Dios Que haberlo conocido Y apartarse De Él Esto es serio Mi amado Muchas veces Muchas veces La codicia La codicia Nos lleva a pecar Mi amado La codicia Nos lleva Mi amado Mira mi amado Hay gente que pierde la vida Por la codicia Por ser codicioso Alma mía Adora a Dios Y yo quiero más 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 No es malo temer Pero mi amado Hay gente Mi amado Que no Como es No se chupan un limbo Por no botar el vaso No mi amado No tampoco Así mi amado Usted tiene Vaya disfruta Con su familia Con sus hijos Vaya comparte Disfruta Alma mía Adora a Dios Para eso Dios le dio Veiste el nombre Del Señor Jesucristo Claro es que es guardada Veiste el nombre Del Señor Pero mi amado Hay gente que se va A los entrenos Hay gente que no se compra A combinación de los chinos Hay gente que no se compra No me han quemado Ni un Wendy Un for 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 De esos Cuatro pesos Mi amado Mami adora a Dios Ay Señor Reprendes o no Es que eso yo cocino Dios mio Tranquilo Ya he ido A los monos Y otra vez Como va a meter por ahí Exacto Dios Mira mi amado Voy rapidito ¿Sabe que le pasó Mi amado Hay alguien ahí Que le pasó Algo por codicioso Y muchas veces Cuando tu tienes Mucha codicia Muchas veces Hasta la familia Paga completa ¿Sabe que le pasó Alcan? Fueron allá Mi amado A la toma de Jericó Y cuando estaban En la toma de Jericó Mi amado Dios se glorificó Le dio la victoria Pero Alcan dijo Yo estoy bien Oye ese manco Se ve bien Ese lingote De oro Se ve bien Esas monedas De plata Se ven bien Y hacen así Mira Y hacen así Mira ahí Lo echan aquí Aquí nadie Me está viendo Así tranquilito Y después Hacen Fua Adentro Nadie lo vio Entonces calladito Vámonos Pero los ojos de Dios Están mirando Pero que paso Que se más adelante La palabra Mi amado Que iban a pelear Contra Ay Alma mía De la Dios Y si no me equivoco Y me corrían Creo que fueron Que murieron 36 36 mil hombres De los que estaban Con Josué De Israel Alma mía De la Dios Y Josué dijo Dios mío Pero y que es esto Que está pasando Alma mía De la Dios Y que le dijo Dios A Josué Josué Lo que pasa Que hay anatema Dentro del pueblo Hay anatema No puede dar victoria Porque hay anatema Hay cosas escondidas Adentro Alma mía De la Dios Y ahí Dios Le dio unas instrucciones A Josué Hasta que Hasta que llegaron De Undiacán Y acá Babilónico Fui que había Aquellas monedas De plata Fui que había Un lingote de oro Y cuando lo vi Me pareció lindo Y lo tomé Alma mía De la Dios Cuánta gente Toma lo que no es suyo Yo estoy suave hoy Porque ya me tengo Que terminar Alma mía De la Dios Si mi amado Hay gente Que son dueños De lo ajeno Le dicen Manos rápidas Manos de seda No sienten Y cuando tú dices Dios mío ¿Qué pasa aquí? Si mi amado Prende una herramienta A prestar Devuélvala Dios mío Espérense El Espíritu Santo De Dios ¿Qué es esto? Si mi amado Ay es que yo No mi amado No ¿Qué pasa? Alma mía Adora a Dios Somos cielos y siervas De Cristo ¿Veis que no va Del Señor Jesucristo? Gloria a Dios Alma mía Adora a Dios Del cielo Práctame el globo Y se van con él Dios mío Espíritu Santo Yo estoy soltando Mira que Dios Me da ¿Qué es esto? Si mi amado ¿Qué es eso? Alma mi amado Vájate el nombre Del Señor Vamos Es el mismo Cristo Entonces ¿Qué pasó Con Acán? Ay si yo Pegué Lo pasa que Lo tengo enterrado Allá En la tienda Cuando fueron Allá Lo buscaron Ay si Encontraron Todo ¿Y qué pasó Con Acán? Lo sacaron Afuera ¿Y qué? Lo mataron A él y a toda Su familia completa Que muchas veces Mi amado Por las decisiones De nosotros Erróneas Pagan nuestros hijos Pagan la familia Entonces no Yo estoy bien No mi amado Por cada decisión Mala Que tú tomes Mi amado Sea los hijos La familia La esposa Mi amado Siempre paga Los platos rotos Usted no Mira mi amado Hay decisiones financieras Que tú tomas Y te vuelves Como un loco Alma mi agravio Y cuando vienes a ver Lo que te falta Son tres piezolas Tres piezolas Lo que le falte Ya Y después La hija Mira mi amor Vamos a comprar Una barquita Y tacho Que yo pueda Te dije Que tú Estoy Te aborrecido Me estás llevando El diablo Ciertamente Te estás llevando El diablo Por 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 Mira La mujer Yo tenía que pagar Los biles Pero me volví Comprando Calder Y un montón De cosas Pero muchacha Ahora que Ay déjame Quiero Yo no sé Lo que me pasa Contigo Y tú Fuiste tú Por no pagar Los biles Al tiempo Si mi amado Pasa eso Pero son decisiones De nosotros Ay me cortaron La luz Por no pagarla Si es así Ay me cortaron El agua Por no pagarla Espíritu Santo No van a estar por ahí Si mi amado Porque hay gente Que tiene Algo Debajo de la alfombra Caballito ahí Y dice Me cortaron aquí Eso no se toca Eso me lo Me fue a morir Y eso no se toca Está teniendo Que dice la palabra Que Bueno Si mi amado Entonces Que vamos a hacer Entonces hay gente Que se Mira mi amado Que yo Yo conozco gente Alma miedo De nadie En Puerto Rico Que hay gente Mi amado Que se quedan Sin eso Y no sacan No Le cortan teléfono Le cortan No Yo tengo que esperar A la semana Arriba Que yo cobre Ahí pago Dos Pero Entonces Los hijos Sin luz Aquellos Mi amado Que es eso Dice el nombre Del Señor ¿Sabe que? Por descuido De nosotros Dice el nombre Del Señor Entonces Si tu casa No está bien Ordenada Si mi amado Dijiste que la casa Para desordenar Y quiere ordenar A la otra Y se meten En otras casas Como ordenar Entonces es así Así Arrepienten Y conviertan Y arreglen Su casa Y después Hagan lo que Están haciendo Si mi amado Porque es así Que no por estar Pendiente A casa ajena Y toque Están pendientes A mi casa A mi hogar Y a la iglesia También Estoy pendiente A la iglesia Cada uno Vamos en el orden Vamos trabajando Poco a poco Ordenando las cosas Poco a poco Para que Dios Se glorifique Dice el nombre Del Señor Jesucristo Alma mía Dice mi amado Mira lo que dice Voy rápido Para terminar Dice Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y bienes Y diré A mi alma Alma Muchos bienes Tienen guardado Para muchos años Alma mía Adora a Dios Todo Repósate Come Bebe Y regocíjate Sabe lo que pasa Que hay mucha gente Así tirada para atrás Yo tengo esto Tengo aquello Tengo lo otro Y con esto Me da más tanto tiempo Así que Déjame quedarme Tranquilito Tirado para atrás Alma mía Adora a Dios Si ya eso está Gano Alma mía Adora a Dios Del cielo Sabe que mi amado Que también Así mismo Hay mucha gente Alma mía Adora a Dios Tienen tanta confianza En ellos mismos Alma mía Adora a Dios Que ya no dependen De Dios Yo sé todo Yo sé esto Yo sé aquello Tengo este doctorado Tengo aquello Tengo lo otro Tengo tantos diplomas O sea que Ya me tiro para atrás Ya no necesito Nada de nadie Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto ¿De quién serán? Si vienen a pedir tu alma En esta noche Tú te vas con Cristo Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve Ya me envuelve And I convenUCK